No, 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 no. No, 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 no. Lo perdí, que tu presencia no la acabe por ninguna, lo perdí, que puede un beso ser más dulce y más profundo, que pueda oírme mañana a mí sobre este rumbo. Las cosas buenas luchan contigo, las viví, y contigo aprendí, que yo nací el tiempo en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la acabe por ninguna, lo perdí. Que puede un beso ser más dulce y más profundo, que pueda oírme mañana a mí sobre este rumbo. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna.